Aquí Tengo un alma que se rompe, tengo un arma para ti Tengo todos los demonios sin querer, te voy a hundir Tengo historias que contarte sin ningún final feliz Tengo todos los amigos, pero hoy no están aquí Hoy no están aquí Tengo un alma que se rompe, tengo un arma para ti Tengo todos los demonios sin querer, tengo que huirte a ti Hola, buenas noches Nuevamente es un gusto para nosotros estar en una emisión más de Galaxia en defensa de la seguridad social Agradezco enormemente a Israel que está en los controles Y a José Manuel Dip que nos da la oportunidad de expresarnos a través de este medio Quiero ofrecer una disculpa a todos ustedes porque en estos momentos no se encuentra nuestro compañero José Arturo Calva Que está fuera de la ciudad atendiendo unos asuntos Y no creo que le dé tiempo de llegar Pero aquí estamos mi compañero y yo, Jesús Ayala Jesús, buenas noches Buenas noches Compañeros pensionados y jubilados Pues como siempre ya saben que el programa es de ustedes La cosa es de que cualquier duda que tengan Pues nos la deben hacer saber para así que los Pues les tratemos de sacar las dudas que ustedes tengan Y a la vez pues ya ven ustedes también este Iban a tener algún movimiento ahora Que ya ven que lo de nosotros pues también este Ya está o sea en el aspecto de Viendo para las votaciones Que este que va a haber en octubre Y este y tratemos de ver que Pues que va a pasar ¿no? Porque este pues esta situación es como dice uno ¿no? Ya es hora del cambio Pero pues yo creo que el cambio es nomás es un decir Porque este Nuestro dirigente Manuel Vallejo Barragán Pues sigue con las mismas En el aspecto de que este Pues quiere como diciendo ya parece así como que si Fuera él el dueño Y manejando a todo lo que él quiere Y como diciendo en la apariencia ya se va O sea entre comillas ya se va Pero quiere dejar a uno incondicional Entonces ahora hubo una marcha nacional De pensionados, jubilados y activos Este tratando de ver que pues que no quede ese este Ese incondicional de él ¿Por qué? Porque como dice uno ¿no? Aquí parece ya que este Que estamos viendo como diciendo Estuvo Valdemar Gutiérrez Y fue el PRI Este entró este Manuel Vallejo Barragán Fue el PAN Ahorita no puedo decir yo que sea morena Porque pues entre comillas Vamos a decir que se supone que nosotros No tenemos que el mandato del secretario sindical Sea por partido Eso se supone que no debe de ser Entonces este Pero eso es lo que estamos aquí viendo Lógicamente Aquí lo que pasa es Que se está metiendo el PRI ¿Por qué? Porque lo que quieren es Pues como diciendo Seguir manejando las cuotas sindicales Y en este aspecto es De que como dicen Jubilados Y pensionados Dicen Pues acabo ya Ya no trabajan No, pues no trabajamos Pero Siguen nuestras cuotas Como que si estuviéramos en el activo Entonces Esa es la situación De que dice uno Bueno Entre comillas No somos ya nada Porque así se maneja ¿No? Pero como diciendo Perdón por la palabra ¿No? Pero dicen Vénganos a tu reino Dice pues para que siga Este El movimiento Entonces Es este Exactamente Esta Marcha A ver si Los podía escuchar Este López Obrador Que aunque Pues es el que ganó Ya como este Para presidencia Pero pues Él entra hasta funciones En En diciembre Entonces Entonces Ahorita Como la votación Va a ser en octubre Pues todavía Como diciendo Todavía estamos en la era De Peña Nieto Que viene siendo el PRI Y eso es lo que nosotros No queremos Porque como dicen Aquí debe ser Exactamente mismo Lo dice López Obrador Es el pueblo Entonces aquí deben ser Los puros trabajadores Y como dicen Tanto de pensionados Como jubilados Y activos ¿Por qué? Porque A los pensionados Y jubilados Les siguen quitando Para Como si estuviéramos En el activo Entonces la cuota Nada De que ya no nos quita nada No Esa es la cosa También De que Están mal informados O sea El pueblo Está mal informado Les hacen Les hacen el feo Pero reciben su dinerito Ahí si no les hacen el feo Ahí si dicen Entrale Y no importa Que esté Que Porque dicen Tú ya no tienes derecho Pero entonces Como si Tienen para que Nos quiten La proporción Y no No es así Que dijera Un peso No es un peso Es Bastante Onerosa la cosa Entonces la verdad Eso es lo que Debemos de ver Por eso compañeros Se les dice Pues ojalá y ahora si Ya les caiga el 20 Porque también Como diciendo Por eso Vamos a en este Este nuevo Sexenio Que viene Que se Que se haga la secretaría De jubilados Y pensionados Porque este No No nos toman En cuenta Pero eso si Para quitarnos El La cuota Ahí si Ahí si Venganos a tu reino Así Así es Y bueno Nosotros nos preguntamos Por qué Por qué Por qué No hay camas En el seguro social Medicamentos Insumos Personal Capacitado Personal Médico Pues por qué Porque todos Se lo quedan Los Directivos Los Directores Los directores Que han pasado Y los que El que acaba de salir Miquel Arreola El que está Hoy Tufik Este Todos ellos Disponen de los recursos Que son destinados Para la salud Y sin embargo Todos padecemos Los que Somos Derechoabientes Y los trabajadores Del IMSS Que tienen el derecho A la seguridad social Todos padecemos La falta De De Medicamentos La falta De De Recursos humanos En En el hospital Yo Un ejemplo Muy claro Este Yo estuve Yendo a una Especialidad Por un Problema De enfermedad Que tuve Y Cuando Mi doctora Se fue de vacaciones O sea Yo me quedé Sin servicio Porque O quien me atendiera Porque no hay quien cubra Este Ya Vacaciones O sea Antes había Cubre vacaciones O los que Trabajaban Fin de semana Ahora no Ahora es solo un médico Para atender Todo Todo un turno Y no tiene quien Quien lo 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 Substituya O lo Supla Cuando Tiene algún Problema familiar O cuando O cuando Se va de vacaciones Y esto es Bastante Alarmante Por Cómo es posible Que Que Esta gente Que está O que tiene El poder Sobre Esta Gran Institución Que es El seguro Social No piense En Toda la gente Que necesitamos De la seguridad Social Y De De Las nuevas Generaciones Que ahora Ya No van a Tener Derecho Al seguro Social Ni Aspirarán A una Pensión O a una Jubilación ¿Por qué? Porque ahora Todo es Por Obsourcing Y eso La verdad Es que es Que es Una Aberración Y yo También Lo Sufro En carne Propia Porque Pues Yo estoy A punto De Pensionarme Y no sé Si Vaya Vaya Tener Una Pensión Porque Con eso De que Ahora Los recursos Las Afores Las están Utilizando Para Para Hacer El Mencionado Muchas Veces Aeropuerto Que va a Ser De Última Generación A nosotros Que nos Sirve Un Aeropuerto De Última Generación Tenemos Un Aeropuerto Que Que Considero Hasta El Momento Ha Dado El Servicio Que Se Necesita El Aeropuerto Hasta Donde Lo Quieren Construir Y En El Lugar En Donde Quieren Lo Quieren Construir Es Absolutamente Obsoleto Aparte De Que Están Dañando La Flora Fauna Y Todo Lo Que Hay En Su Entorno Porque Están Devastando Bosques Están Devastando Cerros Ojos De Agua La Fauna La Flora Como Ya Lo Mencioné Este Entonces Creo Que Que Eso Del Aeropuerto Es Un Asunto Totalmente Inservible Y Volviendo A Las Afores Se Dice Que Para El Aeropuerto Se Están Destinando Las Afores De Todos Los Trabajadores O sea Que Quiere Decir Que Seremos Socios Entonces Del Aeropuerto Nos Irán A Nombrar Socios A Los Que Tenemos Una Afore Y Están Utilizando Nuestro Dinero Para Eso Creo Que No O Más Bien No Yo Creo Que Por Eso Toda La Gente Debemos De Tener Conciencia Y De Tomar Conciencia Y De Luchar Cuando Alguien Nos Diga Apóyeme En Esta Causa No Volverle La Espalda O O Criticar A Uno Porque Está Uno Luchando Por Algo Porque Eso Sucede Sucede Muchas Veces Luego Nos Dicen Revoltosos Huevones Que Nos Pongamos A Trabajar No Saben Que Estamos Trabajando Que Estamos Trabajando Muy Duro Por Rescatar Por Rescatar A Nuestro México Nadie Nos Paga Nadie Nadie Nos Nos Da Un Centavo Ni Nos Patrocina Nosotros Con Nuestros Propios Recursos Hacemos Nuestra Lucha Porque Mucha Gente Dicen Bueno Si no Trabajan Entonces De Donde Sacan De Nuestro Bolsillo Si Trabajamos Trabajamos Nos Damos Tiempo Para Hacer Nuestra Para Hacer Nuestra Lucha Y Este Bueno Así Estamos Con 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 El Seguro Social Esto Que Está Pasando O sea No No Puede No Puede Seguir Pasando Y Y Todos Los Que Tenemos Seguridad Social Debemos De Tener Conciencia Y De Unirnos Para Para Rescatar Esta Noble Institución Están Matando Al Seguro Social Y Nos Están Matando También A Nosotros A Los Derecho Habientes Porque Ahora Ya Las Personas Que Tienen Una Enfermedad Crónico Degenerativa Ya No Tienen Muchas Veces Este El Apoyo Del Seguro Social Ya No Tienen Derecho A Ir Y Que Se Les De Su Medicamento A Los Que Son Insulino Dependientes Tampoco A Los Que Tienen Que Hacerles Diálisis Tampoco O Sea Esto Poco A Poco Se Está Acabando Y No Debemos De No Debemos De Permitirlo Y Bueno Este Me Emocioné Hablando No Le Di La Bienvenida Y Las Buenas Noches A Nuestro Compañero Arturo Morales Buenas 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 Compañeros Jesús Farina Buenas Noche A José Manuel Y Al Que Está Encargado Del Estudio Y Bueno Te Concedo Y Te Cedo La Palabra Y Que Nos Des Este Algo De Tu Pensamiento De Tu Sentir Ok Bueno Nosotros Este Fuimos Ayer 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 Fuimos Al Circuito Cristiano Mexiquense Y Nos Unimos Con Gente Que Empezó A Liberar El Libre Tránsito Todas Las Casetas Nuestra Lucha Es Así De hecho Nuestro Colectivo Se Se Basta Mucho En Eso Son Las Cosas Que Hacemos Un Saludos A Rafita Galindo A Dígenes De Sinope A Nuestro Padrinazo Leonel También Que Nos Está Viendo Por 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 Aquí Por El Facebook Les Agradecemos Principalmente OHL Es La Concesionaria Que Está Operando Del Circuito Esterio Mexiquense Usan Instrumentos Este Gobierno Habló Este Gobierno Inclusive Fue El Anterior Al Cobijo De Enrique Peña Nieto Al Cobijo Del Secretario De Comunicaciones Y Transportes Gerardo Ruiz Esparza Al Cobijo Del Secretario De Finanzas De Aquel Entonces Que Era Luis De Videgaray Todos Ellos Se Conformularon Con El Partido Popular De España Hicieron Una Simulación De Que Según OHL Invirtió Dinero En El Circuito Cero Mexiquense Lo Cuál No Es Cierto Lo Disfrazaron Totalmente Ese Dinero Que Fue 1.4 Millones De Euros Se Fue Principalmente Para Un Banco Suizo El Banco Se Llama Bueno Es Un Banco Que Se Llama Bueno Corporation Pero De Alguna Manera Se Apareció En Los Panam Panam Papers Los Papeles De Panam Que Totalmente Cuentas Cuentas Falsas Paraísos Fiscales Donde Se Invertió El Dinero La Misma Secretaría De Comunicaciones Y Transpances Dijo Que No Habían Hecho Ninguna Transferencia A Suiza Lo Cuál Después Ahora Después De Que Termine El Sexenio Nos Damos Cuenta De Que Si Se Hizo Esa Transferencia Hacia Suiza Donde El Dinero De Todos Los Mexicanos Ha Sido Totalmente Desviado El Trabajo De Los Gobiernos De Las Secretaría De Finanzas En Contubernio Con Luis De Videgaray Pues Hicieron Mal Uso Invirtieron Los De OHL En El Circuito Exterior De De Más Del 10% Por Arriba De Inflación Entonces El Dinero De Todos Los Mexicanos El Dinero Público Totalmente Fue Para Para Una Licitación Para Un Soborno Para Un Plan Ferroviario En España Que Les Costó 1.4 Millones De Euros Y La Derrama Económica Que Deja El Circuito Exterior Mexiquense Es Más De 110 Millones De Pesos Yo Creo Que Son De Dólares Porque Tan Solo Se Recauda Más O Menos En El Circuito Exterior Mexiquense Sumas Más O Menos 8 Millones De Pesos Diarios Entonces Yo Creo Que Son 110 Millones De Dólares Entonces En Alguna Mera Se Recupera Muchísimo Una Brutalidad El 22 Ayer Ayer Nuestro Nuestro Compañero Alfredo Ayala Y Nuestro Compañero José Arturo Calva Estaban En el Circuito Exterior Mexiquense Con Una Comunidad De Los Mismos De Prados De Los De Tecama Pidiendo Ellos Que Se Bajara El Precio Nuestro Nuestra Lucha Se Basa En Lo Que Es El Artículo 11 De No Pagar Los Caminos Porque Nos Quieren Engañar Diciendo Que Los Pagaron Ellos Los Concesioneros Lo Pagan Cuando Sabemos Que Están Confabulados Con El Estado De México Es Totalmente El PRI El Grupo David Peñalosa Presta Nombres De Carlos Slim Y Entonces Todo El PRI Está Metido En La Cuestión De Las Concesiones Hay Muchas Concesiones Que Ya Están Vencidas Me Alegra Ver Hoy Un Diario De Colima Donde Dice Que El Gobernador Y Ya Los Diputados Están Uniendo Con La Sociedad De Colima Porque Ya Están Armas De La Caseta De Armería La Caseta Gente A La Sociedad Civil Porque Ya Los Yo Los Escribistas Estamos Haciendo Lo Que Estamos Haciendo Nuestro Compañero Arturo Calva Ha Hecho Muchas Demandas En Contra De La Policía Federal Inclusive Estamos A punto De Demandar A Los Derechos Humanos Porque Hacen Omisión De Todo Eso La PGR Un Caso Se Lleva Diez Años Para Tratar De Sacarlo Pasó Lo Mismo Con Las Indígenas Que Las Acusaban De Robo Y La PGR Dio El Discurso La Indígena Diciéndole Que Si No Puedan Hacer El Trabajo Ellos Que Renuncien Que Si No Tienen Esa Competencia De Hacer Lo Que Les Toca Hacer Pues Que Tengan La Vergüenza Ante Sus Hijos De Renunciar A Sus Cargos Porque Es Gente Que No Tiene Competencia De Manera Forzada No De Voluntad No Lo Hicieron Así Como Diciendo Perdónenos Se Nos Fueron No De Manera Forzada Lo Hicieron Porque Muchas Comunidades Internacionales Que Nos Ven Inclusive Todo Lo Que Hacemos Nos Están Viendo En Estados Unidos En Europa Por Eso Siempre Que Transmite Arturo Y De Repete Dice Está Medio Loco Que Dice A Toda La Comunidad Centroamérica También Tengo Amistades En Centroamérica Que También Nos Sintonizan Y Nos Están Siguiendo Entonces Totalmente Un sexenio De Corrupción Enrique Peña Neto Totalmente Enlodado En lo Que Son Las Casetas Y No Vamos A Bajar La Lucha Seguimos Adelante Muchos Colectivos Se Han Unido Afortunadamente Este Año Conocí A José Manuel Dib Y Nos Abra Este Espacio Para Poder Nuestra Lucha Que Es El Artículo Once Yo He Estado En Muchísimas Marchas En Plantones En En Todas Las Marchas Habidas Y Por Haber Realmente Con 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 Conocimiento De Causa Les Puedo Decir Que Conozco Del Tema Lo Único Bueno Que Saqué Yo En Conocí A Los Compañeros A Las Marchas A Los Plantones Eso Si Hay Mucha Gente Muy Valiosa Pero Creo Que El Camino En Este Momento Que Está Funcionando Es La Liberación De Las Casetas La Desobediencia Civil La Aplicación Del Artículo Once Entonces Dios Lo Directo De Tres Casos En Concreto Y El Más Fuerte Es El De José Arturo José Arturo Calva Que Quien Fue Agredido Brutalmente El Primero De Mayo Del Año En Curso También Fue Este Agredido Con Miras De Matarlo A Sergio Compa Y Ayer O Antier También A Otro Compañero Más Que Uno De Los De Los Grupos De Choque Lo Aventó Hacia En La Caseta De A Un Compañero Hacia Un Tráiler Obviamente Con Intenciones De Matarlo Estas Son Las Tentativas De Homicidio Y Estas Son Las Que Nosotros Conocemos Pero Hay Muchísimas Que No Que No Conocemos Y Aparte Muchas Que Si Se Que Si Se Dan Que Los Matan Y Que Bueno Ya Al Final Son Son Cifras Se Se Nos Va Se Nos Va De Las Manos En Este Momento No Tengo La Información Completa Para Decirles Son Tantos Y En Tal Lugar Pero Pero Estamos Conscientes Que Que En Este Sexenio Ha Sido El Sexenio Más Sangriento De La Historia Porque Tenemos El Del 68 Pero Creo Que Enrique Peña Nieto Este Rebasó Rebasó A Todos A Todos Los Demás Ha Sido Un Sexenio De Sangre De Delincuencia De De Extrema Pobreza Y Que Es El Presidente Más Repudiado Y Más Odiado De De Este De Este País Y Bueno Quiero Darles Buenas Noches A Nuestra Compañera Dana López Que Nos Está Acompañando Dana Buenas Noches Buenas Noches Muchas Gracias Por El Espacio Aquí Estamos Nos Da Mucho Gusto Mucho Gusto Recibir Recibirte Este Algo Que Nos Quieras Comentar De Tu Lucha De La Lucha En La Que Participas Bueno Pues Estos Últimos Meses Estos Últimos Tres Meses Se Han Dado Fuera De Cancún Que Es Más Por Donde Me Conocen Aquí Las Compañeras Este Ya Cuando Me Presentan Dicen Dana López De Cancún Es mi Segundo Apellido Entonces He Estado Fuera Pero He Estado En Diferentes Estados En Chiapas En Guerrero Aquí En México En Ciudad de México Fuimos A Colima Por Ahí A La Liberación De La Caseta Saludos A Rafa Galindo De hecho Ayer En La En La Caseta De Colima Él Llegó Porque Estaban Aredados Los Compañeros Si Estaba La Policía Federal Se le llamó A la Policía Federal Y dijo Bueno Pues si Les pega Denuncien Aquí Tienen Que levantar Su Queja Haciendo Totalmente Caso Omiso Hacia Una Queja Ante Golpes Ante Grabaciones Y Le llamaban A la Policía Federal Y La Policía Federal Pues Simplemente Con Las Manos Actos Y Con Acusaciones Y Con Alboroto La Misma Policía Federal Estaba Reconociendo Que Estaban Siendo Agredidos Pero No Se Atreví En A A Acercarse Creo Que El Problema De Este Sexenio Ha sido La Procuración De Justicia Las Instituciones Secuestradas Donde Estamos En Un Total Estado De Indefensión Donde Yo No Tengo Ningún Problema Con Los Policías El Problema Tengo Es Cuando No Empiezan A Hacer Hacer Su Trabajo Hacen Tontos Están Al Servicio De Un Particular Cuando Tiene Que Estar Al Servicio De Nos Exacto En Que Momento Nos Cambiamos Las Cosas Pero Bueno Pues Ahorita Estoy Nuevamente Aquí Con Ustedes En Este Camino Pues Me Gusta Compartir Con Los Compañeros Mucha Gente Pues Se Queda Solamente En Una Lucha Dice Esta Es Mi Lucha Y Pues Discúlpenme No Puedo Porque Si Me Ven Allá Después No Pero Creo Que Se Trata De Ser Solidarios Con Todas Las Luchas Porque Solo De Esa Manera Se Puede Como Se Dice La Unión Hace La Fuerza Exacto Entonces A veces No Podemos Estar De Acuerdo Con Algún Compañero Era lo que Me comentaba Hace Unos Días Una Compañera Hay Que Ser Más Tolerantes Me Comentaba A veces Nos Gana La Pasión Las Víceras Pero Si Hay Que Ser Tolerantes Hay Que Escuchar Bien A Los Compañeros Y Estar Objetivamente Que Es A Donde Vamos Y Pues Bueno En Este Momento Agradezco El Espacio Porque Ahorita Me Gustaría Compartirles A ustedes Que Estamos Haciendo Estamos Apoyando A un Centro Es El Centro De Derecho A las Víctimas De Violencia Minerva Bello Que Se Encuentra El Chimpancingo Guerrero Está A cuatro Horas De Aquí Este Centro Nace Por Esa Necesidad Que Tienen Estas Víctimas De Violencia En Guerrero Y Pues Esperemos Que Después Se Expanda Más En Toda En toda La República Porque Se Hace Falta Ahí Pues Abundan Las Desapariciones Tenemos Muchísimos Casos No Solo El Caso De Los 43 Afortunadamente Este Este Pues Se Han Sumado Diferentes Colectivos Y Están Pues En Pie De Lucha Este Centro Se Inauguró Apenas Hace Unos Días En La Ciudad De Guerrero Y Ya Cuentan Ahorita 15 Niños Que Están Desplazados En Este En Este Centro Entonces Ahí Los Tenemos Y Pues La Invitación Ahorita Sería El Apoyo De La Gente Para Estamos Recolectando Lo Que Son Víveres Ropa Juguetes También Porque A pesar De Que Hay Gente Que Está Ahí Apoyando Pues Necesitan También Distraerse Un Poquito Y Sobre Todo Por La situación En La Que Están En El Centro Ellos Reciben Tanto Las Madres Los Padres Los Hermanos La Gente Que Está Pues Viviendo Esta Situación De Las Desapariciones Forzadas O Desapariciones Están Recibiendo La Atención Psicológica Apoyadas También Por La Por El Hermano José Quien Es El Que Pues Realmente Pues Le Acompañamiento Integral Es Integral No Solo De De Lo Que Es Psicológico Y Ahorita Que Están Las Brigadas Médicas Sino También Espiritual El Hermano José Filiberto Lo Hemos Visto También En Muchas Luchas Apoyando Anteriormente Con Los Migrantes Y Ahorita Está Apoyando A Los Familiares Ya Así De Lleno Con Este Centro Donde Se Han Sumado Diferentes Colectivos Este De Ahí De Guerrero De Pues Todas Estas Familias Que Han Perdido Y Que No Les Ha Quedado De Otra Más Que Armarse Unirse Y Salir A Luchar Y Exigir Al Gobierno Entonces Pues Esa es la Invitación Que Tenemos Ya Empezamos Desde El 18 De Agosto A Hacer Esta Recolecta Por Ahí Ya Muchos Compañeros De Resistencia Se Han Sumado Sobre Todo Ellos Y Pues Vamos A Empezar A Darle Difusión Y ¿Por qué Hasta El 28 De Agosto Que Ya Es Ya Pues Porque Realmente Ya Están Ahí Los Niños Y Creo Que Si Podemos Hacer Ese Esfuerzo De Unirnos Y Entre La Familia Entre Este Los Conocidos Decir Oye Un Juguetito Que Te Sobre En Buen Estado Una Ropita Que Te Sobre En Buen Estado Porque Pues Luego Pasa Que Haces ¿Dónde Hay que Entregar La Roja? Sí Y Algo Que Me Gusta Mucho En Cuestión De Que No Somos Locutores No No Es Nuestra Tirada De 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 Queremos Es Informar De La Que Nos Podamos Informar La Lucha Ha Crecido Tanto Que En Este Momento Ya Tenemos Una Lucha De De Labor Social Estamos Vendiendo Nosotros Unos Quesitos Artesanales De Muchos Que También Muchos Colectivos Están Uniendo No Trabajamos Con Ningún Colectivo No Me Cae Mal Nadie Hay Gente Que De Repente Diferencia Con Ellos Pero Yo Más Le Claro Gracias Con Todo El Apoyo Con El Apoyo Que Nos Da Leonel De Tampico Que Fue Primero Y Nos Volvió A Apoyar Para La Segunda Causa Quiero Agradecer Yo A Los Compañeros Del Congreso Nacional Ciudadano Que Acaban De Donar 25 Quesos Para Que Los Demos En Cuestión De Los Hospitales Me Da Mucho Gusto Poder Ayudar Porque De Alguna Manera Cuando Estamos En Las Casetas Pasa La Gente Y Le Decimos Libre Tránsito Libre Tránsito Y Hay veces Que No Ni Si Quiere Se Cuestiona No Tiene La Conciencia Por Que Lo Estamos Haciendo Si Quien Sabe Que Está Pasando Yo Me Paso Rápido Porque Me Unos Tacos De Huevo Y Le Aventamos Un Montón De Queso Porque No Víamos Que Que Eso No Se Acababa Hicimos Unas Tortas De Jamón Pero Quedaron Bien Ricas Alrededor Le puso Aguacate Tomate Queso Pero Pero Sustanciosas Muy Bien Y Entonces Hemos Hemos Dado A Conocer La Lucha En Cuestión De Que Fui A Yo Era Un Panadero Y Le Dije A Ver Mira Nuestra Resistencia Se Trata De Esto Lo Estamos Haciendo Así Y Dicen Oye Que Padre Le Cargué 150 Piezas De Pan De Dulce Y El Agarró Y Me Escogió Las Más Grandes Entonces De Alguna Manera Se Está Interesando En La Lucha De Alguna Manera La Lucha Está Creciendo Estamos Vendiendo Los Quesos Persona Por Persona Y Le Estamos Diciendo De Que Se Trata El Artículo 11 Fui Con Mi Compañero De La Barbacoa Que Alguna Vez Pasó Por La Autopista De Pachuca Dijo Oye Te Vi Que Estaban Liberando Entonces Ya Le Explico El Cuatro Del Ciber Que Agarra Y Me Bajo Unas De Oye Cómo Va Tu Lucha Toda La La Está Sabiendo Por Zapatería Me Dijo Oye Quiero Hacerlo Y Maneje Su Combi Pero Cómo Le Hacen Dijo Oye Tu Combi Lo Puedes Hacer Pásate Y Empújala Y Se Grabó La Señora Y Nos Bajamos Y Le Empujamos De Su Misma Combi Y El Chavo Lo Hicieron Lo Importante De Todo Eso No Somos Locutores No Somos De Apegos Hay Cosas Que De Repete Dicen Es Que Ella Es Este Del Grupo De Choque O Del Yunque Y De Repito No Es Que Ellos Son Son Como Locos Están Locos Es Y No Nos Permite Ver El Lado Humano El Lado De Corazón Una Persona Con Que Yo He Platicado Mucho Y De Verdad Mi Abrazo Es Michelle Gonzalo Ruiz Que Siempre Ser Muy Sensible No Somos Personas Que Tratemos De Querer Vernos Dana Ha Trabajado Mucho Solita Yo La Visto Como Ser Rifa Una vez Fuimos A La Caseta Y Así Como Estaba De Chiquita Me Tumbo Policía Que Conce Que No Lo Tumbe Yo Ya Me Quede Con La Fama Esa Que Tumbe Al Policía Y Todo No Por favor Yo Vido 1.50 Para Los Que Me Vende Seguro Cuando Me Conocen Me Dicen Esta Chiquitita Si Estoy Chiquitita El Policía Medía Como 1.80 Y Tantos Y Pues Bueno Se Hizo Por Ahí Pero Bueno Todos Se Quedaron Con La idea De Que Tumbe Al Policía Al Contrario Dentro De Esta Lucha He Encontrado Gente Maravillosa Con Unos Ideales Totalmente Enormes Yo De Repente Conozco A La Gente Y Veo Los Alcances Que Tiene La Mentalidad Que Tiene Como Abraham Que Estuvimos Con 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 Abraham De Zelaya Si Estuvimos Con La Doctora Personas Que De Alguna Manera Se Brindan Y Que Hacen Muchas Cosas Y Que Principalmente Lo Que Queremos Hacer Es Tocar Esa Persona Que Dice Yo Quisiera Ir Y No Puedo Como Le Hago Llámanos Al Estudio Conéctate Aquí En La Estación De Radio Aquí En El Face Tantas Opiniones Nosotros Te Contactamos Y Te Podemos Decir Cómo Fue Nuestra Primera Experiencia Mira Amigo Yo Cuando Estaba Antes De Que Empezara Eso De Gasolinazo Yo Era Bien Miedoso Yo Me Le daba Los 100 Pesos Para No Meternos Problemas Porque No Los Quería Le Sigue Mucho Miedo Cuando Llega Lo Del Gasolinazo Y De Repente Veo Que En Mi Colonia Empiezan A Abrir Todos Los Locales Y Veo Que Mi Patrimonio Va A Ser Tocado Y Que Puedo Perder Todo Lo Que Hice En Una Vida Fui A Ver Rápido Una Comanda Que Tenía Un Compañero Y Que Me Armo Con Dos Pistolas Que De Repente Salió Y Dije No Pues Ya No Y A Partir Del Cuatro De Enero Les Puedo Decir Que Mi Mentalidad Cambió Dije Ya No Voy A Permitir Que Ese Condenado Gobierno Este Haciendo Y De Haciendo Con Nosotros Pues Que De Repente Vi Los Videos Del Gasolinazo Empecé A Que Yo Estaba Muy En Con Lo Que Pasaba Y Pues Cada Vez Nos 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 Celebro Haber Conocido A Mi Compañera Farina Gracias A mi Compañero Jesús Ayala Que Es un Guerrerazo Que A pesar De Que Hay veces Que No Habla Tanto Siempre Está La Gente Siempre Está Allá Atrás Siempre Está Y Haciendo Realmente Lo Que Le Toca Habla Poco Pero Pero Es Contundente Cuando Cuando Habla Y Aparte O sea Bueno Su Apoyo Es Muy Importante Mi Compañero Pedro Que Queda Aquí Saludos Para Laurita Una Calidad Humana Pero Tremenda Polo Vejarano Que Estuvo Aquí Con Nosotros Astorga Oigan Pues Yo Quiero Abusar Ya Del Espacio Totalmente Este Ya Viendo Que La Si Quiero Antes De Que Se Me Pase Pedirle A Nuestro Auditorio A Quienes Nos Escuchan Este Si Tienen Ropa Juguetes Píberes Algo Que Puedan Donar Lo Que Sea Por No Sea A Lo Mejor Dice Puedo Donar Un Kilo De Arroz No Importa Lo Que Sea Si Si Pueden Apoyar Esta Causa En La Que Dan López Está Inmersa Se Los Vamos A A A A Muchísimo Nosotros Con Los Cresos También Porque Miren Aparte De Bueno Algo Quiero Que Que Sepan Nos Vamos Y Procuramos Ir Mucha Gente Tú Tú Viste Dan Nos Fuimos En Un Camión Y No Nos Alcanzó A Todos Para El Camión Porque Desgraciadamente No Siempre Tenemos Dinero Esta Lucha Es Muy Difícil Porque Son Pues El Refresco El Metro El Camión La Comida Y Todo Eso Y Empezamos A Vender Lo Que Nos Hacemos Un Fondo Llegan Compañeros De Provincia Y Pues Tratamos De Que Vayan En El Camión Entonces Necesitamos El Apoyo De La Gente No Queremos Vivir De Esto Simplemente Nos Apoyamos Para Poder Empezar Agruparnos La Gente Que Estamos Trabajando Y Poder Hacer Esto Este Vamos Creo Que Un corte Un Corte Pequeño No 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 Querías que yo fuera La que siempre te espera La que te seguirá Pero no No tengo esa madera Todo me desespera Y empiezo a sospechar Que siempre ha sido así Tener que despegar Volver a comenzar Ir a encontrarme Al fin Tengo Tengo un alma Que se rompe Tengo un arma Para ti Tengo todos Los demonios Sin querer Tengo que huir Tengo historias Que contarte Sin ningún final Feliz Tengo todos Los amigos Pero hoy No es Que Estaba Tengo un abrazo 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 Tú querías que yo fuera, la que siempre te espera, la que te seguirá Pero no, no tengo el alma en venta, solo me doy cuenta Que tengo que partir y empiezo a alucinar Que dejo el mundo atrás, el vuelo que levanto Vamos a empezar con los saludos para que de alguna manera Vamos a empezar con los saludos para que de una vez, vámonos así Nos está viendo May Galvez de Sinaloa Muy saludos compañero May Mira compañero Leonel, ahorita José Arturo Calva no está Yo creo que nos estás confundiendo con nuestro compañero Jesús Aquí nos dice nuestro compañero José Manuel Díaz del estudio Que oye, ahora qué le pasó, a dónde lo detuvieron, no queda No, José Arturo está excelente Solamente que llegó un poquito tarde y nosotros ya le empezamos el programa Voy a saludar, me voy a meter porque no sé cuánto tiempo va a estar ahí A mi compañero de allá de Cancún, Quintana Roo José Luis Juglar Salgado Que es de verdad que un talentazo que tenemos allá Bien preocupado igual por toda la sociedad Y un maestraso Saludos hasta Cancún Muy bien Este pues, saludos para Tere Aguilanda Este, perdón, Aranda Aguilera Este, que pregunta por la salud de Arturo Porque como no lo ve en este momento Piensa que algo le pasó Arturo, Arturo se encuentra bien Anda con Rosendo en un asunto Entonces se les hizo un poco tarde Pero él está bien Este, saludos para Carime Mercado Para Diógenes de Sinope Para Roberto González Para Luz Reynoso Un gran abrazo Luz Reynoso Para El Fisgón Ah, es que dice compañero Fisgón, por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Empiezan a meter saludos Porque estamos a empezar a saludar a todos Está Logan Figo De Lanue Este, bueno Miren, nuestro compa Progenio Carlos Chávez Carlos Chávez ¿No es el cantante? Carlos Chávez Uy, no sé Oscar Chávez Ah, Oscar Chávez, perdón Ya me estoy evidenciando Para Oll Lionel Oll Lionel, que es el padrinazo Para Falina Cano Que está aquí en el programa Ah, para mí Para Janet Janet Mora Que nos está también acompañando Janet, para Janet Al Chosto Jaguites Bueno, saludos al Chosto Bueno, no, mejor al Chosto Jaguites Porque el Chosto ya es otra cosa Al compañero Abraja En Celaya Ya Compañero Abraja En Celaya también Un abrazo compañero Sí, se nota mucho que no está Arturo Estamos haciendo nuestro desastre De hecho, él es el titular del programa Él es el que sabe Nosotros lo único que estamos haciendo es Cubrir el espacio para que no Para que no se quede en blanco Y pues lo poquito que Lo poquito que podamos Aportarles Y que les sirva Que lo tomen Desafortunadamente Ni somos locutores expertos Ni tampoco somos expertos en el tema Pero nosotros somos ¿Es una cosa divertida? Nosotros somos de lucha A nosotros Díganos de ir a levantar una pluma O de ir a la Cámara de Diputados Nosotros somos de lucha De protestante Arturo Arturo es También de lucha Completo Completo Porque él es de lucha Él es de denuncias Él es O sea Dice Muchísima facilidad de palabra Sabe de lo que habla Sabe de lo que dice Todo lo que dice Lo dice con fundamento Desafortunadamente No todos tenemos ese talento Y estamos aquí Con mucho gusto Para cubrir este espacio Que esperemos Que les guste Y si no Pues ni modo De hecho dice Michel González Ruiz De nuestro compañero Arturo Calva Que él es El Super Saiyajin Nivel 4 Del activismo Y de repente Viene mi hijo David Que tiene 10 años Un saludo Porque fue su cumpleaños El domingo Mi hijo Para mi hijo David José David Un saludo Y él dijo Mi hijo Oye papá Supuso El Super Saiyajin Nivel 4 Es un chango Yo no sabía La verdad es que Todos somos importantes Todos y todas Somos muy importantes En la lucha social Entonces Si algunos tienen A lo mejor Un conocimiento más en algo Y otros a lo mejor Tienen mayor capacidad Hasta de correr Entonces Aquí todos somos importantes Hasta el que grita más Hasta que está en la última fila Yo soy buena para gritar Sí Entonces Ahí está El Super Saiyajin También Nivel 4 Ya nos dijo El Chostro Jaguites Que no se nota Que no está mucho Arturo Calva Saludos Logan Figo Y Jorge Paleta Igual Playa del Carmen Quintana Roo Un abrazo compañero A Lucía Campos Un saludo Y a Rafael Galino A Leonel Muchas gracias Por todo lo que nos están diciendo No quiero saludar a nadie Este Mi querido Jesús A quien tú quieras Jesús Un saludito Para Lupita Ahorita nos va a regañar Cuando se acabe el programa Ahorita están Haciendo fiesta No pues Saludos al Presidente Municipal De Chaguites Oaxaca Arriba Chaguites De una o de otra forma Pues este Y sabiendo que expone Este Su integridad Este Ya entró el ejército Y la marina Porque Desafortunadamente Pues está muy complicada La cosa por allá Entonces Aunque Va de por medio De su integridad Pues él actuó Por que entrara A la ley Y solamente así Para tratar De medio Poner el orden Porque Ya se habían salido De Normal Y entonces Esperemos que Que le esté yendo bien Y Saludos para ese pueblo Querido Chaguites Oaxaca Chaguites Aquí está No lo conocía Pero bueno Vamos a empezar A estudiar de Chaguites No Chaguites Es la pura leyenda Y mi compañerito Es de Chaguites Oaxaca ¿Verdad compañero? Jesús El de Chaguites Eso Pues compañeros Quería aprovechar El espacio también Para ver si Bueno En lo que van De estas fechas Que les comentaba De la recolecta De De víveres De ropa Y de juguetes Para el centro De atención De centro de derechos De las víctimas De violencia De Minerva Bello De Chilpancingo Guerrero Para ver si se puede Este Pues Hacer como Un centro de acopio En estos días Que pues Son poquitos Pero de aquí Al 28 Para toda la gente Que nos está viendo Para la gente De aquí De Ciudad De México Y del Estado De México también De Hidalgo Tenemos muchos compas De Hidalgo Pues Los que gusten Acercarse Si nos los permiten Aquí No sé Si hay que pedir Autorización Por ahí Para que sea Centro de acopio Aquí O centro De De la recolecta Para la gente Que nos está viendo Si sería Este Nada más Que nos confirmen Este Y para los que no De la Ciudad de México Este Pues Si se pueden poner Por favor En comunicación La página De Del centro De derechos Centro de derechos De las víctimas De violencia Minerva Bello Ustedes lo pueden encontrar Ahí en Facebook O pueden encontrar Este Mi Facebook Que es Dana López Y me pueden mandar Un inbox Y creo que Si doy mi número Se va a volver una locura ¿Verdad? No Porque van a Que por si Mira aquí Dicen Saludos A las guapas Del estudio No Pues también Ya con respeto No porque no esté El jefe Pues van a estar Este Cotorreándose Aquí a la chica Si Entonces Este Por favor No ganen De la nue Tranquilo Saludos Guerreras Y guerreros valientes Muchas gracias Entonces Pues ahí les dejo Los dos Este Los dos Este Facebook Entonces El del centro Y el mío Dana López Si gustan Mandarme un inbox Y nos ponemos de acuerdo O con alguno De los compañeros También Que también Se van a poner A estar recolectando De hecho Esperamos el viernes También ir a un hospital Si alguien Ve una necesidad Obviamente Que sea dentro De la periferia Que nos quede aquí Pues para ir Vamos ya a empezar A llevar La comida Principalmente Son cenas Para la gente Que va a los hospitales Llevamos cenas Si usted Gusta acompañarlos Físicamente Que no tenga dinero O que no pueda Que no pueda Por nada Pues ayúdanos A repartir Porque necesitamos gente Porque realmente Hay mucha gente Y si puedes ayudarnos Con un guisadito O comprándonos quesos Para que nosotros Los demos O algo Pues adelante No pedimos ni un quito Pedimos que nos Que nos lleves un guisado Que nos lleves tortillas Que nos lleves el pan O la crema Para el café O café mismo Pan dulce No pedimos nada Pedimos que nos ayudes Para poder apoyar A nuestros hermanos Que están Totalmente necesitados Hay gente que Me ha tocado ver Como lloran Que dicen No tengo ni lo del pasaje Y dicen Dicen que somos unos ángeles Pero realmente Los ángeles son la gente Que nos ha apoyado Comprándonos quesos Y que nos han permitido Hacer Eso que me llena más Que me voy más lleno Que cuando le llevo Una casita Me siento súper Me siento Como que Todo lo malo se va Pero cuando llego A una acción Y empiezo a dar A los hermanos Me voy bien cargado De verdad Deberían de De hacer esa experiencia Realmente No hay nada que llene más Que ayudar A un hermano Que lo necesita Pues ya tienes tarea Doble tarea Entonces Doble tarea Ya tenemos doble tarea Porque mientras está aquí Pues espero también Poder participar Saludos Ángel Pavón Este compañero Que muy amablemente En la marcha De los 43 Apenas La que pasó Porque ya viene la otra Ajá Sí Este Estaba lloviendo Terriblemente Y pues me Me regaló prácticamente Su chamarra Así que muchas gracias Ya Ya la doné A otra persona Que necesitaba Pero gracias De que nos está viendo Y pues Pues bueno Nada más Este Recordarles Este Esta recolecta Para el centro De derechos De las víctimas De violencia Minerva Bella En Chilpancingo Guerrero A quien guste donar Ropa en buen estado Víveres Y juguetes En buen estado También Yo tengo mi hijo De 10 años Que ya cada uno Ya no ocupa Ahí está Voy a llevar unos Pero en buenas condiciones En buenas condiciones Por favor Por favor Como si fuera Para tu hijo De verdad que ellos Están pasando Un momento Muy difícil Porque Bueno Todos los familiares De la gente Que pues desaparece Ya sea un hijo O el esposo O la esposa O la hija Este pues es un sufrimiento Terrible No Y pues estar En esa incertidumbre No En donde Donde está Que está pasando Que está viviendo Y tener un gobierno Que no le preocupa Porque no le preocupa Porque Siguen pasando los días Y no hacen absolutamente nada Abren programas Según que van a ayudar A estas A estas familias Y la verdad Es que Tampoco sirven para nada Estos programas Entonces Pues es ahí Donde nace Este centro Que Que pues Con Con el acompañamiento Del hermano José Filiberto De verdad Que está haciendo Un excelente trabajo Como les decía Es un centro Donde recibes Este apoyo Este Tanto De terapia Este médico Como también espiritual Y pues se han visto De verdad Resultados Y pues ahorita Que tienen a estos pequeñitos Son 15 pequeñitos Las edades Van variando Desde los 4 años A los 5 7 11 Hasta de 15 años Y pues también Están ahí Sus mamitas ¿No? Entonces Esperamos Que de verdad Este Ustedes Que nos ven O que nos escuchan Puedan Les pueda llegar Un poquito Este Ahí el sentimiento Les llega Al corazón Y puedan Acercarse Y Donar algo Este Les recuerdo Este Mi nombre Dana López Aquí en la Ciudad de México Pues simplemente Estoy apoyando Porque Como les mencioné Es el centro Que está en Chilpancingo Y a cargo Por ahí Del hermano José Filiberto Entonces Haciendo este servicio Social O este apoyo De lucha También Porque Estamos hartos Y hartas De tantas desapariciones En este país Ya se acerca Otra vez 26 Este Otro 26 Y se cumplen Ya cuatro años Este De la desaparición Forzada De los normalistas De Ayotzinapa Y de verdad Que es Indignante O sea Siendo Siendo Que están Las pruebas Que Son Bastantes Que es algo Que ya se sabe A nivel internacional Que todavía Este gobierno No haga absolutamente Nada Entonces Hay que unirnos De verdad Compañeras y compañeros Los invito Dana López Ahí está Mi Facebook Me pueden mandar Un inbox Este O contactar Con alguno De los compañeros Que están aquí Donde ustedes Se sientan Más en confianza Y ya nos pondremos De acuerdo Para Para vernos Y recoger La donación Que ustedes Quieran dar Excelente Así que Ya saben Este Amigos Compañeros Las personas Que nos Hacen el favor De sintonizarnos Que están detrás De De esta cámara Si gustan Donar algo Ya tienen El Facebook De Dana Dana López O el de ustedes Cualquiera de ustedes Arturo Morales Farina Jesús Ayala Farina Cano Jesús Ayala O Arturo Morales Con cualquiera De nosotros Se puede contactar Y este Con mucho gusto Recibimos Lo que tengan A bien Donar Y muy importante Lo que estaba diciendo Dana Jesús Ya cuatro años De Ayotzinapa Y De casualidad O no sé Que sea 50 años De lo que pasó En Tatelorco Tú nos puedes hablar Más de eso Tú que conoces Más la historia De Tatelorco Dana Pues conoce Muy bien El dato De lo que es Ayotzinapa Pero pues yo creo Que tú tienes Algo muy Que decirnos De lo que pasa En cuestión De De los Tatelorco Que se nos está Olvidando Y ojalá Y no se nos olvide También lo que pasó En Ayotzinapa ¿Verdad? Pues desafortunadamente Como dice ¿No? Eh Eh Suena Mal ¿No? En el aspecto Dice Pues ya lo pasado Pasado ¿No? Pero ahí estamos Viendo como Es pan con lo mismo Ellos mismos Porque si lo estamos Viendo desde El tiempo De este De los estudiantes Por así llamarlo En el tiempo De Díaz Ordaz Que pues Es como dice uno ¿No? Pues hermanos De quien estamos En todo caso Y como dicen Sí Eh Fue el presidente Pero dicen Bueno Pero que presidente O que también era Porque eran Otros años Pues viene siendo La misma situación Entonces Antes Y ahorita Es como dicen A lo mejor lo ves Un poco diferente Por los adelantos Todo eso Pero viene siendo La misma realidad O sea Hay cuenta que Seguimos con lo mismo Y tú que lo viviste Jesús Que despertar ¿Qué fue más fuerte En el 68 ¿En el 68 O este momento? Bueno En el 68 Por la misma Vuelvo a lo mismo Por la misma situación Eh Como diciendo Se era menos Y en el aspecto De que como dicen Era como que Si estuvieras Con resorteras Contra balazos En cambio En cambio Como está ahorita No Pues es muy diferente Que lógicamente Seguimos con lo mismo Porque pues ellos Llevan la ventaja Esa es la situación Además Como todo ¿No? Eh Siempre todo Hay un fin Y del estudiantado Como Como cualquiera Porque pues quiere Quitarse Este Pues Que lo Lo someta El sometimiento Que Quieren salir Todo eso ¿No? Pero Pues desafortunadamente Como dicen Los Los peores enemigos Que podemos tener Somos nosotros mismos O sea Nosotros mismos Nos acabamos Porque No son gente de fuera Son los mismos De aquí Entonces De ese movimiento De Del 68 Pues es que Como dicen No 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 tiene No hay palabras Para Describirlo Porque Iban con muchas cosas En el aspecto De que Es como Pues un Este Un tiro Con un Este Con un tanque Contra una escuela Pues Ni que tuvieran Granada Los de la escuela O Y en este momento Yo creo Farida Que necesitamos Más de la De la conciencia De la juventud De los universitarios Creo que en este momento Ser un poquito apagados Creo Creo que Creo que La diferencia Entre lo ocurrido En el 68 Y ahora Hoy en día Lo sucedió Con los Con los estudiantes De Ayotzinapa Y con las cosas Que siguen sucediendo Es que En ese entonces La televisión Siempre ha sido Chayotera Sí Y solo teníamos Como medio De información Y manera De darnos cuenta De algo Era a través De la televisión O vivirlo Directamente Entonces Obvio Que ahora Como tenemos Las redes sociales Como tenemos El Facebook Tenemos O sea Pequeñita Varias Armas Aunque sean Pequeñitas Pero Pero tenemos Más Más acceso A la información Veraz No No a lo que En la televisión Nos dice Por eso es que Ahora nos damos cuenta De muchas cosas Y Pensamos Creo que en su momento También También Hubo Este Luchadores También Hubo Quien Quien Luchaba Por 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 Las injusticias Pero no lo sabíamos Hoy Nos damos Cuenta Y Aunque Que hay muchos Luchadores Y aunque no los Conocemos personalmente Pero por Facebook Nos enteramos Y de alguna Manera Nos entrelazamos Los que Nos conocemos Y estamos aquí Bueno pues Unimos nuestras luchas Unimos nuestro esfuerzo Y nuestra fuerza Este La voluntad que tenemos El El ánimo que tenemos Porque esto cambie Es diferente Pienso A como era Pues en el 68 Creo yo Esta es Mi percepción Si creo que Con esos Momentos Tan fuertes Pues hay gente Que Que se espanta También Y dice Mejor no hago Pero también Sale ese coraje De la gente De decir Pues ahora Nos organizamos Más Y seguimos así Gente que dice No mejor no Vuelve a pasar Con lo de los 43 Y con mucha gente Que va Porque ahorita Ya en todo México Por aquí Por allá andan Pero hay Hay eventos Que nos marcan Y este Nos ha marcado A todo México Y pues Estamos saliendo Realmente todos Tenemos una empatía No vemos el movimiento Todos los luchadores De la causa Que sea Artículo 11 O tú que estás Sobre feminicidios O diferentes cosas Creo que Esa causa Nos hunde a todos La de Los desaparecidos Los 43 Pues si Es una situación De verdad Que Que bien difícil Pero pues También Nos veremos Ahí El domingo Que cae domingo Ya el próximo 26 Este Para la marcha Para Para apoyar A las madres A los padres Precisamente El centro De derechos De A víctimas De violencias Se llama Minerva Bello Que es el nombre De una de las madres De los 43 Ella Pues Con toda esta Presión Con todo este Desgaste Este Físico Y mental Pues Ella Tenía cáncer Pues esto La Pues la Acabó La desesperación La incertidumbre De donde Y por qué No aparece Mi hijo Porque el gobierno No hace nada Y al contrario Siguen Este Recriminando a todos Los desaparecidos No solo Los 43 Este La tía Minerva Bello Este fallece El 4 de febrero Y bueno En su honor Es que se le pone A este centro Este El nombre No De la tía Minerva Bello Vive también Y pues Vamos a seguir En lucha Y vamos a seguir Solidarios Con todos los Con todos los Padres Y con todas Las madres No solo De los 43 Sino De todo México En todas partes De México Ya Hay tantas Desapariciones Entonces Los invitamos A que estén Este De verdad En pie de lucha De repente Ahí salió El El gobernador De Guerrero El astudillo A recriminar Nuevamente A los estudiantes Y entonces Salen nuevamente Las madres Y los padres De todos los Colectivos O de este Frente Ya que se volvió De Minerva Bello El frente Del centro De derechos Este A marchar Y a exigirle Este Pues una disculpa Porque Como es posible Que no haga su trabajo Y que se le haga más fácil Siempre está Recriminando 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 A A los Ajá A los A los A los A los desaparecidos Y a las desaparecidas ¿No? Entonces Este Yo no sé Cómo lo vean ustedes Pero para mí Nunca el gobierno Nunca el estado Está a favor del pueblo Y pues A lo mejor Yo traigo ahí Un coraje ¿No? Pero Como es posible ¿No? Que Que nuestras instituciones Y nuestro gobierno Este Terrible Y al final de cuentas Ellos son los que manejan Las leyes Entonces Por más que uno Quiera hacer las cosas De repente pacifica Que es así como Hemos estado haciendo Las cosas ¿No? Siguen atacando Porque son ellos Los que atacan ¿No? Nosotros prácticamente Solo estamos queriendo Que se haga justicia Entonces ahí está la invitación Este Para el 26 También Compañeros y compañeras No se les olvide Que hay marcha Y Ni perdón Ni olvido Compañero ¿Verdad? Ni del 68 Ni de ninguna fecha Ni perdón Ni olvido Ni para Ni para ninguno Ni para Los estudiantes desaparecidos Ni para los Terminicidios Ni para los Periodistas asesinados O sea No hay perdón Ni hay olvido Para ninguno De ellos Ni para los niños Desaparecidos Porque hay muchos Muchos niños De acaso ABC De allá Lo pasó con la familiar De esta Margarita Zavala A ver si podemos hacer Un corte pequeñito Para que puedan integrarse Nuestros compañeros Ebe Tapia Y Sergio Copa Que acaban de llegar Gracias Hacemos un pequeño cortecito No se vayan por favor Para que Pues le entremos más a la mesa Ahí Y podamos ¿Sale? No se vayan No se vayan A ver Regresamos En menos de acá Que canta El La 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 Querías que yo fuera La que siempre te espera La que te seguirá Pero no No tengo esa madera Todo me desespera Y empiezo a sospechar Que siempre ha sido así Tener que despegar Volver a comenzar Ir a encontrarme al fin Tengo un alma Tengo un alma que se rompe Tengo un arma para ti Tengo todos los demonios sin querer Tengo que huir Tengo historias que contarte Tengo unIB Tengo un amor Tengo todo os modero Tengo todos unos amigos Pero hoy hoy no están aqui Hoy no, están aqui Hoy no están aqui Hoy no están aqui Tú querías que yo fuera, la que siempre te espera, la que te seguirá. Pero no, no tengo el alma en venta, tan solo me doy cuenta que tengo que partir. Y empiezo a alucinar que dejo el mundo atrás, el vuelo que levanto y hacia dónde llegaré, lejos de aquí. Tengo un alma que se rompe, tengo un arma para ti. Tengo todos los demonios sin querer, tengo que huir, tengo historias que contarte sin ningún final feliz. Tengo todos los amigos, pero hoy no están aquí. Tengo un alma que se rompe, tengo un arma para ti. Tengo todos los demonios sin querer, te voy a huir, tengo historias que contarte sin ningún final feliz. Tengo todos los amigos, pero hoy no están aquí. Tengo un alma que se rompe, tengo un arma para ti. Tengo todos los demonios sin querer, tengo que huir de aquí. Tengo un alma que se rompe, tengo que huir de aquí. ¿Qué nos puedes platicar en algo que tengas que decirnos? Híjole, pues muchísimas, muchas, muchas cosas. En realidad México tiene sede de justicia y a cada semana vemos cantidad de protestas, manifestaciones, liberaciones. Con mucho agrado me enteré ayer hasta el momento en que ocurría en la autopista del circuito exterior mexiquense. A la altura de las Américas, los vecinos acudieron a liberar plumas ya que ellos no tienen ningún beneficio, ningún descuento y es elevadísimo el costo de esa caseta. Me enteré porque posteriormente compañeros llegaron a apoyar, Alfredo Ayala y nuestro compañero José Arturo Calva, que ahorita no se encuentra aquí aún, y transmitieron. Entonces, pues ellos nos dijeron, nosotros no tenemos experiencia liberando, sí queremos protestar y ojalá que nos puedan apoyar. Entonces, básicamente, yo quiero hacer un llamado a la unión a que todos los frentes de lucha a nivel nacional en búsqueda de justicia nos unamos, que nos una México. Esta chamba no es de colores, ni de niveles sociales, ni de credos religiosos, hay que respetarnos todos. Evolucionar es saber convivir como hermanos todos por un fin, por un bien, por un fin común que es México. Y que nos una México en todas las causas, como decían los compañeros, son muchísimas las deudas morales que tiene nuestro gobierno, las deudas de conciencia, no mencionaron Tlatlaya, mencionaron a la guardería ABC, mencionó Dana el movimiento del 68, también hubo un movimiento ferrocarrilero, Nochtitlán, también Aguas Blancas, Atenco, Tlatlaya, muchísimo. De verdad pasaríamos horas mencionando la cantidad de desapariciones forzadas por parte del Estado, la cantidad de injusticias que ocurren en México. También en el gasolinazo, a veces se nos pasa, pero no olvidamos, y también murieron dos hermanos en el Estado de Hidalgo, en este, ay se me fue el nombre, en Ixmiquilpan, Hidalgo, por protestar con el gasolinazo también, a manos de policías federales, murieron dos hermanos nuestros, por solo protestar por la gasolina. Y le seguimos y se van los temas larguísimos. Hay un video muy viral que sí, vieron cómo sacaron a los estatales apedradas, los corrieron. Sí, sí, después de eso el pueblo se levanta, tocaron las campanas de la iglesia, todo el pueblo se levantó, y curiosamente era una comunidad de extracción de, de historial, en favor del PRI. O sea, Ixmiquilpan Hidalgo se volteó por completo después de eso, era una comunidad PRIista, y cuando ocurrieron esos asesinatos, el pueblo se levantó, hizo huir a los estatales, y es un video viral, búsquenlo por favor, todavía anda por ahí en YouTube. Tengo una duda, una pregunta, que creo que quienes nos están mirando a lo mejor se hacen esa pregunta. ¿Qué se hizo por esos compañeros que perdieron la vida? ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien denunció? No sé, así como lo hace Arturo, que enseguida hace una denuncia penal. O sea, ¿alguien hizo algo? ¿Alguien hizo eso? No lo sé, a ciencia cierta, yo he estado en reuniones en Ixmiquilpan con ellos algunas ocasiones. Se hizo un frente de lucha, y en realidad no estaban, en ese frente de lucha no estaban muy activos los familiares de esos deudos. Yo no sabría responder con precisión. Sí sería muy interesante. En los grupos de Watts hay algunas personas de Ixmiquilpan. A raíz de eso nacieron los grupos así como Hidalguenses Unidos, la lucha contra el gasolinazo, o sea, no se hizo nada, pero sí crecieron grupos. El chiste es que en ese momento había dos compañeros caídos, y ese era el momento en que se hiciera algo. No sé, porque bueno, o sea, creo que antes del gasolinazo ya había quien se manifestaba en Hidalgo. Sí, pero no tan fuerte, no tan fuerte. Tomó mucha fuerza el dolor, la pérdida, el costo de esas dos vidas humanas. Realmente yo creo que empezamos mucho a raíz del gasolinazo, fue el despertar de nuevo de la sociedad. Sí, a nivel nacional. Yo creo que el que empezó fuerte, pero se apagó, fue el movimiento ese de 132. El movimiento de Yo Soy 132 fue fuertísimo. Todavía hay gente que se dice Yo Soy 132 en muchos países del mundo. En Francia aún hay integrantes de Yo Soy 132. Desgraciadamente aquí en México todos conocemos lo que ocurrió, y es que sí, muchos compañeros del movimiento de los de alto nivel, o sea, no quiero decir nombres, varios de ellos se vendieron. Entonces tenemos que tener muy claros cada uno de nosotros por qué estamos en un movimiento. Debemos de tener siempre muy claro el objetivo, y si en un momento dado, aquí estamos reunidos seis compañeros. Si en un momento dado estos seis decimos vamos en la lucha de México y en la liberación del país y en la búsqueda de justicia. Pero por algún motivo, alguno de nosotros, en un momento dado, que yo de verdad de corazón sé que eso no va a ocurrir, y yo meto las manos al fuego por cualquiera de ustedes. Pero por dar un ejemplo, que es lo que ocurrió en Yo Soy 132. Si alguno de nosotros se vendiera y decidiera aceptar lo que fuera, un empleo, dádivas de parte del gobierno, los demás tienen que seguir adelante. La lucha es por algo más grande que mi propio orgullo y que mi persona. Si en un momento dado yo me vendo, los demás deben de seguir. Y hay gente muy valiosa, aún en San Luis Potosí, hay gente que sigue marchando, exigiendo la aparición de los 43, y van con su bandera y siguen diciendo, yo soy 132. Es que la diferencia es que aquí no hay líderes. Así es. Aquí todos vamos parejo. Es la ventaja. Entonces, pues precisamente eso es lo que a veces de repente se ve, ¿no? Que un compañero, una compañera empieza como que a subírsele, pues a aterrizarle, ¿no? Es porque transmite, y de ninguna manera yo soy líder, Sergio de ninguna manera es líder. Sí, nadie, aquí no hay líderes. Aquí como le puede tocar a Farina, le puede tocar así, pero seguimos para adelante. Nuestra lucha no es, nadie va adelante. Todos vamos así. Y esa es la idea también de por qué no hay que decir el líder o algo, porque pues al final le cuentas eso es sobre el que se van. Bueno, unos que dicen, bueno, se venden, pero los que matan, entonces aquí las cosas es estar siempre a la par, ¿no? Hombro con hombro y nada de que fulanito, sutanito, porque siempre pasa, pero como bien dices, aquí el que sale, que se vende, pues que le vaya bien, ¿no? Porque la lucha sigue con los que seguimos aquí. Claro que sí. Sí, claro, y no, no, no fue en balde, o sea, hay que tener muy presente que uno tiene que tomar lo positivo de las experiencias. Sí. Este, yo marché, yo fui y yo grité, yo soy 132, y ahí está. La experiencia es que nos deja lo que principalmente nos ha enseñado José Arturo Calva, que no está aquí y nos ha dicho. Este, de lo que se trata es de que ustedes sepan qué hacer sin que yo esté y sin que yo diga para dónde es la lucha, para dónde sigue, y que empoderemos a todos nuestros hermanos. Nuestra intención, lo más valioso de los que nos están viendo es que difundan este video y de que se empoderen y que hagan valer el artículo 11. Y que aprendamos de esto, que donde formen células para liberar casetas, ahí está la enseñanza de yo soy 132. Hay que evitar tener líder y que un líder sea el que mande y diga y grita. También, esa es una lección muy importante para la próxima llegada de López Obrador. López Obrador no puede componer solo a este país, si no decimos todos, ya estamos hartos. Es terrible la corrupción que hay en todos lados. En las cárceles de verdad es algo aterrorizante, pero los policías de a pie, a nivel jueces, a veces es imposible que tengamos la afirmación de un juez cuando recibe el dinero. Pero todos tenemos la seguridad que hay una traición a la patria por parte de todos los diputados y senadores. De todos los partidos, porque firmaron para entregar nuestra riqueza, para entregar nuestro petróleo. Las reformas estructurales son en realidad reformas privatizadoras, que dañan al país, que dañan a nuestro pueblo, que son en beneficio de unos cuantos. Y todos esos diputados y senadores no nos representan, no deberían de estar ahí. Y a donde quiera que ustedes vean a un diputado, a un senador, en la calle, grítenles lo que son. Y grítenles y no tengan piedad en decirles que son unos traicioneros a la patria, que son una vergüenza para esta gran nación que es México. Y son responsables y cómplices de lo que ocurre. Porque ellos las leyes las hacen para generar delincuencia. Y tan es así que vemos en la tele un anuncio y otro y otro. Sale un anuncio, Senado de la República, procurando justicia para ti. Y termina ese anuncio y sale otro que dice, Procuraduría General de la República, hacemos leyes para ti. Y la verdad es que son unos hipócritas y esos comerciales lo único que buscan es engañarnos y decirnos que hacen por nosotros. Y sacan de fondo, además sacan de fondo en la pantalla de la tele una leyenda grandísima que está en la Cámara de Senadores que dice, La patria es primero. Señores, que poca tienen. La patria no puede ser primero cuando entregaron de su patria territorio, agua, minería, petróleo, privatizaron playas. ¿Cómo es posible que digan con un letrero atrás que la patria es primero? La patria no les ha importado para nada. Son unos verdaderos desgraciados. Así es. Bueno, antes de que llegue el jefe, no sé si va a llegar o no, queremos decir que el primero de septiembre tenemos liberación nacional. Nacional, señores. Invitamos a toda la gente. Este es motivo porque ya van a empezar, al primero de septiembre ya empiezan los senadores y los diputados, ¿verdad? Ya toman función, ya la nueva administración. Así es. Entonces, una senadora de Baja California va a liberar todo el corredor de Baja. O sea, yo no soy apartidista, no estoy diciendo que es nuestra salvación una senadora, pero una diputada también aquí. No, pero el hecho de que se una al pueblo, de que... Volteen para acá. Ajá, ya, o sea, es motivo de agradecerse. Claro. Y eso no quiere decir que, bueno, que porque ya le diste las gracias por apoyar, ya eres de su partido o ya eres de algún partido. Y también una diputada del, creo que del Distrito 8, de acá, de Estado de México, también, ayer fue, ¿verdad? Sí. Ayer liberaron la administración. En las Américas. En las Américas. Entonces, ojalá y vaya con ese tema. Yo no tengo ningún problema con un servidor público que quiera hacer el trabajo y que quiera quitarnos el yugo del cuello. Es que la verdad es que, la verdad, me da mucha risa porque si ellos hicieran su trabajo, que padre, que padre si vayan a librar de todo, pero a veces nada más están colgando como siempre, que es lo que les gusta hacer. Pero si ellos hicieran su trabajo realmente, no tendrían que estar yendo a apoyar, para que les den las gracias, porque aunque no te sumes al partido, no tendríamos que estar dando las gracias de nada, ¿no? Entonces, creo que deberían de estar haciendo su trabajo y los que van a entrar, en lugar de estar diciendo tantas promesas, porque nos pasó por ahí que ya ni voy a platicar todo, de verdad que no se puede confiar en estos personajes políticos. Pero mira, desafortunadamente, o sea, no van a hacer su trabajo, o no hacen su trabajo ni lo van a hacer, porque eso es una utopía. O sea, que digan que, ay sí, es que ya Morena es mayoría y sí, o sea, no. O sea, la verdad es que, que lo dudo mucho. Dudo mucho que de verdad hagan lo que tienen que ser, la verdad. O sea, yo lo dudo. Pero van entrando a ver en oposición, ahorita ya es un gobierno, vamos a ver cómo se comportan con el gobierno, pero vamos a estar los ciudadanos organizados a través de ellos. Exactamente. Y ese es el trabajo de nosotros. Nuestra postura no va a cambiar. Hacernos trabajar. No son nuestros amigos, hay que hagan lo que tienen que ser, nada más. Exacto. Sí, miren, este, compas, a mí me encantó el ejemplo que están dando en dos estados de la república, nuestros compañeros Julieta Astorga, Polo Bejarano, ya en una ocasión hicieron grupos. En Colima ya está empezando a hacer esto y lo llamó 10 de 10 nuestro compañero Rafa. Rafita, un saludo hasta Colima. Consiste en lo siguiente, él decía hacer 10 grupos de 10 ciudadanos, de los cuales un día uno de los grupos se dedique todo el día, aunque a intervalos, o sea, son 10 personas, pueden estar 5 personas por la mañana y 5 personas por la tarde cuando hay horas extras en Cámara de Senadores y Diputados. Nada más para estar vigilando qué hacen, qué aprueban, qué no aprueban y difundiéndolo por redes. Al día siguiente, el siguiente grupo de 10 ciudadanos también va a vigilar. De esa manera, si todos los ciudadanos no tenemos más que decir, queremos ser partícipes de la política y no necesitamos ninguna autorización, el pueblo manda. Inmediatamente podríamos, en grupos de ciudadanos, estar vigilando y denunciando. En cuanto un diputado, un senador, saquen leyes que no interesan al pueblo, lo difundamos por redes y vámonos, ya no 10, sino, imaginen, mil ciudadanos a protestar para que paren una ley. Imagínense, si todos hiciéramos eso en todos los estados de la República, lo que lograríamos. Y no estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de que ustedes, los que nos están viendo, difundan este video, formen su grupo, orgánicense. Y que difundan las acciones que estamos haciendo de Sergio. ¿Las qué? Las acciones que estamos haciendo. Ah, claro, hay otro tema. El empoderamiento, lo que está haciendo Danita, cualquier persona lo puede hacer, no somos ni estudiados, no somos unas personas que dominemos un tema. Yo no sabía nada de leyes. Yo hasta hace un año conocí la Constitución. Yo no sabía qué era la Constitución. Sí, así es. Yo no terminé la prepa. Leí la Constitución en la escuela por, así como que por obligación. Pero en realidad yo conocí la Constitución hasta que empecé a ver a compañeros que se empoderan con ella y que le dicen cuando un policía te para, mira, sí traigo armas y es esta. Artículo 16. Muéstrame la orden de un juez a mi nombre o dime qué delito cometí en flagrancia. De hecho... Si no, no me puedes detener. De hecho, es una semana. Eso lo aprendimos juntos. Yo aquí en el programa, cuando pasaste con este Alfredo, ibas con él, venían de Puebla y pues no le hicieron nada y se quedan para atrás los policías cuando les dicen, ahora a ustedes, a estas personas que nos obstruyen el tráfico, me las vas a poner a disposición, a petición mía. Y se quedan todos ellos. No sabía el federal si lo podía hacer. Así es. Y se asustaron los, los vigilantes de la caseta eran, este, bueno, son vigilantes de una empresa privada de seguridad. Cuando escucharon eso, vieron al policía con los ojos como plato y le dijo, no, yo no voy, no, yo no puedo ir, no, 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 es que mi horario de trabajo, ya me voy, no, yo no voy, yo no voy a ir oficial, yo no voy, ya me voy. Se hicieron a un lado asustados. Dejerían paz. O sea, no sabían que estaban cometiendo un delito si uno los denuncia, si los presenta. Y si uno se deja, pues ellos siguen. Si uno empieza a ejercer la constitución, si uno empieza a decirle, tú nada más tienes que limitar tu trabajo, yo soy el patrón, es como si yo aquí trabajo para José Manuel Díaz y me dice, bueno, tú vas a lograr aquí, vas a limpiar las lámparas y de repente empieza, me ocurre grabar a José Manuel Díaz y me dice, pues, ¿por qué me grabas? Me va a correr. Nosotros somos los patrones. Nosotros tenemos ese poder. Nosotros nos deben de respetar, no nos deben de faltar al respeto. Nosotros somos los que pagamos su cheque cada quincena seguro. Nosotros somos los que nos partimos el lomo. Nosotros los que paramos a las cinco de la mañana para llevar a nuestra hija. Nosotros somos los que agarramos el metro, los que nos arriesgamos. Como yo soy comerciante, yo soy el que veo si se vende o no se vende. Yo solamente sé si puedo pagarle al proveedor o no. Nos han dejado tan indefensos en cuestión del comercio. El Walmart nos está comiendo. La competencia es súper desleal. Es como correr una carrera de 100 metros, pero yo corro 200 y Walmart corre 100. Estoy totalmente en desventaja. Aún así, pagando mis impuestos, yo te exijo que me respetes. No haces tu trabajo, pues yo te voy a tener que denunciar y te voy a tener que meter a la cárcel, porque tú no me puedes faltar al respeto. Apoyándonos en el artículo 39. Claro que sí. Y eso es importante, ¿no? Como dicen, traer la Constitución, leerla, aprender, porque, pues sí, a lo mejor no tenemos la experiencia, pero entonces hay que estarla estudiando, porque tampoco se vale que malinterpreten el empoderar. El empoderar no es, ahora yo por mis, voy a ir y voy a insultarte a ti oficial, voy a insultarte a ti que estás en la caseta y yo voy a hacer lo que quiero, porque mi Constitución, y nada más la andes paseando, tienes que informarte para poder ejercer cualquier actividad, ya sea levantando una pluma o en cualquier protesta que tú quieras, de verdad te tienes que estar informando. No es tan difícil, como dicen los compañeros, somos diferentes personas, algunos estudiamos hasta la primaria, otros hasta la secundaria, a lo mejor unos tienen carrera, pero aún así no sabían que podían hacer algo y levantar la voz. Si vas a levantar la voz y quieres protestar, si quieres sumar a cualquier grupo o colectivo al que tú quieras, pero sí tienes que comprometerte, o sea, si tienes que echarle una leidita o pon atención, esto no es nada más para que vamos a volvernos rebeldes, locos. O ya venga, ni sálvenme. No, 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 tienes que saber realmente que también tenemos un riesgo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que ya después que suceden esos, porque por mis fulanitos pasan las cosas, y yo soy quien manda aquí, los detienen y no saben cómo defenderse. Y entonces cuando no saben cómo defenderse, más que gritando y pataleando, terminan vendiéndose, terminan siendo sapos vendidos y hasta hablando mal del mismo movimiento. Como una botejita. Sí, entonces haz las cosas, hazlas bien y de verdad sí necesitamos gente de valor. Eso nos urge a México. Y de hecho no somos violentos, yo paso diario una caseta, la nocalpa de Catepec, y de verdad que me grabo diario y con la voz que estoy hablando ahorita me bajo el vídeo y me digo, buenos días señorita, pues yo soy de derecho al artículo 11. Ya no me hace caso. El guardia trae su metralleta, no me hace caso y le dice, ay este pinche loco diario. Perdón, 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 este, 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 persona que está traumado con querer pasar por aquí. Pero no me hace nada, ya me agarro, empujo mi pluma, la regreso. No soy para nada violento, los saludo, buenos días, con permiso, muchas gracias. Y me voy. Así lo podemos hacer, no llego yo diciendo, pues yo soy Juan Camané y a poco no me has visto en el programa de radio. Yo soy tu patrón y me levanta la pluma, ¿no? Y yo soy, no, 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 para nada. Soy una persona totalmente humilde que ejerzo un derecho que ganó una persona que murió y lo plasmó en la Constitución y que ni siquiera, ni siquiera, a precio de sangre lo ganó. Yo solamente hago que se respete. Nada más. Sí, este, miren, artículo, este, 11. Si bien no dice que haya que pasar caminando en burro o en coche, tampoco dice que hay que pagar. Entonces, hemos decidido no pagar como una forma de protesta pacífica ante un Estado que no proporciona seguridad a sus ciudadanos. Por tanto, el Estado es fallido, pierde sus funciones y yo como ciudadano, yo tengo obligaciones de pagar impuestos. Me niego a pagar casetas porque el artículo 11 me da el derecho a no pagarlo. Pero yo debiera incluso de no pagar IVA y de no pagar IEPS. Pero bueno, es un tema muy amplio. Estamos con el artículo 11. El artículo 6. Libre manifestación pacífica. Yo tengo derechos y tengo obligaciones. Si yo voy a levantar una pluma y le grito groserías a el de la caseta, al apoderado legal que se las merece Mauricio, un saludo. Te las mereces, Mauricio Romero. Pero yo sí sé lo que hago y no te digo groserías y tú lo sabes bien que no te las decimos. Porque desde el momento en que rompa yo un vidrio, me robe una pluma, me robe un tornillo, estoy cometiendo un delito. Desde el momento en que yo diga, los coches rojos van a pasar y los coches blancos no, estoy siendo discriminatorio. Estoy impidiendo el libre tránsito y ya hay un delito del orden federal. La persona, ¿no? Cuando levantamos y te están pasando y dicen de repente, yo pago, decirle, no, no pagues. No, puede pagar. Es su libre albedrío. De hecho, lo correcto cuando de repente dicen, artículo 11, debemos decir libre. Claro. Es correcto el uso de decir, no pagues, o sea, está libre, vámonos. Así es. Vámonos a seguirnos antes de que se nos vayan los demás artículos. Uno de los artículos que nos dice, está principalmente, iba con el 6, el 6 es libre manifestación pacífica. Yo he hecho mis manifestaciones en el metro, así agarro mis recibos de la gasolina y digo, bajo los precios elevados de la gasolina, donde no me están demostrando en qué, cómo, por qué permitieron esos 3 jeeps que son anticonstitucionales. Un producto no puede llevar tres impuestos cargados. Eso ahí, de entrada, ya no vale. Y aparte de IVA, ya son cuatro. Me manifiesto bajo el artículo 6 y digo, bajo los, bajo, que la gasolina básica está altísima. Y ya no me alcanza, saco la constitución, le leo el 6 y se lo, y se lo documento al policía. Ya, bajo el artículo 6, ya no bajo el 11, bajo el artículo 6, yo le digo al oficial, mi forma de protestar es no pagando el metro. Y lo tengo documentado en mi Facebook, y no he pagado tampoco el metrobús. Argumentando el artículo 6, así podemos hacer nuestras resistencias en el metro como en el metrobús. Yo principalmente lo hago en servicios concesionados. No lo puedo hacer en el taxi, porque de alguna manera no es una concesión. ¿Qué si es una concesión, verdad? Pero bueno, pero ahí realmente le pongo en la torre al operador del taxi. Sí, sí, no, no, no se trata de eso. Ni al de la combi, porque también tenemos compañeros transportistas, no lo hago. Aunque también son concesiones, pero principalmente concesiones que las tiene un privado, que dependen de un privado donde le está entrando la feria. Sí, sí, no, no, es distinto. Ahora sí, por lo tanto, Sergio. Este, no, 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 sigue. Yo olvidé, dinos cuál artículo nos da el derecho para grabar a un policía con nuestro celular o tomarle fotos. ¿Es el artículo 7? Él tiene prohibido grabarnos. El artículo, perdón, Martín. El artículo 7 en su párrafo 2 tiene el primer párrafo. El artículo 7 párrafo 2. En alguna manera ellos no pueden grabarnos. Es lo que yo decía. Es lo que yo decía. O sea, alguien, alguien da de trabajar en una oficina, alguien trabaja para alguien. Tú no puedes llegar y grabar a quien te da de comer, o sea, a tu patrón. Tú no puedes llegar y ella es la dueña aquí de la casa, yo le voy a qué hacer. Y luego de repente yo digo, a ver, señora Freyna, ¿qué está haciendo? Y a lo cual se está bañando. ¿Ella qué me va a decir? Pues, me corre. Pasa lo mismo con ellos. Ellos no nos pueden faltar respeto porque son nuestros empleados. Somos los mandantes constitucionales. En el artículo 39 nos lo dice, pero desgraciadamente no nos la creemos. No nos creemos que somos la pieza más alta de la Constitución. Así es, el pueblo, el pueblo manda. En realidad nosotros votamos por senadores, por diputados, por el gobierno federal que emana en poder del presidente, en este caso Peña Nieto. Y decía Farina, artículo 39 constitucional. En teoría, si 51% de la población de México hoy dijera, despedido Peña Nieto, despedida Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no nos representan con el artículo 39, los podemos despedir hoy mismo. Y mañana queremos en la mesa la renuncia de ellos. El problema es eso, que nos surge, que ustedes nos apoyen a difundir, nos surge unirnos, nos surge empoderar a todos nuestros hermanos para que sepamos de este poder que tenemos, de que somos los mandantes, que somos los que ponemos en el poder a ellos y ellos se deben a nosotros. Y ellos en realidad llegan para hacer lo que quieren y pasarse por el arco del triunfo, los intereses, los bienes, el cuidado de los ciudadanos. Pero nosotros somos los mandantes. Artículo 39 constitucional. Bueno, ya para dar un informe bueno antes de que nos pase 15 de septiembre. 15 de septiembre. Estamos convocando para reunirnos las personas que levantamos plumas, pero este movimiento no tiene dueño, no es de los que levantan plumas, ni hay un líder dentro de los que levantamos plumas. Este movimiento es horizontal y aquí todos tenemos la misma voz y voto. Para el 15 de septiembre estamos convocando a una reunión en Jalisco, en Zapotitlíc, Jalisco. Y están bienvenidos todos. En una ocasión ya estuvimos con Mireles cuando él inició la fundación. ¿O qué dirías que voy a redundar de la fundación Mireles? Cuando él presentó la fundación de... Bueno, nos invitó también para presentar la venta de su libro. De Mireles. Y explicó más o menos el que consistía. Bien, en esa ocasión cuando él nos invitó fuimos algunos que aceptamos nombrados autodefensas electorales, pero a mí me lastimó mucho, a mí me horrorizó saber que se encontraban ahí los líderes plataneros a nivel nacional y ellos estaban para pedir ayuda, para denunciar que les estaban pagando el kilo de plátanos a dos pesos. Y en realidad todos nosotros dijimos, ¿cómo es posible si en nuestras comunidades vale 20 pesos, 12 pesos, 8 pesos? Muy barato. Así que digas, qué barato está el plátano. Compren agua en el licuado de plátano. Qué barato. Y entonces, en ese mismo sentido, la reunión de las personas que levantamos plumas en Jalisco es abierta. Es abierta. En aquella ocasión le dijimos a los plataneros, pongan la fecha, vamos a invitar para una liberación de plumas con los plataneros y de esa manera apoyarlos a una protesta pacífica en base al artículo 6. Entonces, la misma invitación. Extiéndenos más acerca de la reunión en Jalisco, este Arturo, pero cualquier causa social es bienvenida a exigir justicia. Principalmente la están convocando la gente que es luchadora social. Los he invitado todo el pueblo porque de alguna manera vamos a analizar realmente, es verdad lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que solamente nosotros no vamos a poder liberar las capturas de este sistema. Va a ser en Zapotitick y de alguna manera se van a dar plataformas de lo que se ha hecho y los avances en lo que hemos avanzado en este... Bueno, por lo menos nosotros un año y medio de lucha que tenemos. Y pues invitamos a toda la gente a quien ve ese video que el 15 de septiembre vamos a estar en Zapotitick. Y que la entrada es abierta y si de alguna manera tú sientes alguna inquietud de saber que es la lucha social, no tiene que ser un colectivo. De hecho, Dana López es luchadora independiente y ya también va a ser su página de resistencia civil pacífica. Y a Cancún, Tulancingo ya tiene su resistencia civil pacífica y Colima ya también va a ser resistencia civil pacífica. Polonia Centro también ya tiene su resistencia civil pacífica. Fíjense, ya está. O sea, se dio. No, pues en la Ciudad de México ya está. O sea, se dio. Está invitado todo el mundo, compas de Conacy. Sí, Conacy van a ir. Bienvenidos, gente muy valiosa, muy valiosa. Saludos a los compas del Congreso. Sí, también, también, muchones. Y que se pongan de acuerdo, que les pongan de acuerdo con ustedes. Igual si tienen alguna duda, cualquiera, para que sepan cómo, ya la información más detallada, para que asistan. No, es que hay gente valiosísima en todos los colectivos. Yo he conocido gente valiosa de todos los grupos. Mi compañero José Arturo Calva es un Congreso Nacional Ciudadano. Yo lo respeto mucho, yo lo quiero mucho. Sí, sí, yo igual, maestro. A lo mejor que nos está viendo, ¿sí? De la NUE también he conocido gente muy valiosa de todos los colectivos. Sí, por ahí, si alguien no tiene muy claro, la NUE son ciudadanos que, en base a una ley comercial y en protesta, no pagan luz debido a que ellos tenían un contrato con Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Por un decreto del presidente se apodera de esos contratos, ilegalmente, Comisión Federal de Electricidad. Y ya sabemos todos, ¿yo para qué les digo la historia? Si nadie estamos contentos con eso. Nos han elevado las tarifas de luz horrores. Cometen unas arbitrariedades, ahora a distancia desde sus centrales. Point nos cortan la luz y les importa un comino. Bueno, hay lugares del norte donde ya tienen que pagar con una tarjeta por adelantado. Es decir, vas y compras prepago en la tarjeta para meterla en el medidor de luz y hasta ese momento ya entra la luz que compraste. O sea, se está pagando por adelantado la luz. Entonces, gente muy valiosa de la NUE, un abrazo, ojalá que también nos acompañe. La lucha sigue y tener muy en cuenta también que... Ya, ya no van a decir de Cancún, ya, porque no termina de llegar a Cancún. No, pero sí, después de 15 de septiembre, a que sigues Cancún, vamos allá, porque es Cancún y... Mérida. Mérida, Mérida. Cancún y Mérida. Vamos a buscar dos casetas, ahí vamos a ir, próximamente. Sí, sí, sí. Sí, así es. Y nada más por ahí que se me fue, les decía que también abrazo, aplauso y toda mi admiración para la gente de la NUE, que en parte de la Ciudad de México son 80 mil miembros, pero tengo entendido que a nivel república ya son como 160 mil miembros. Y les aplaudo y les aprecio mucho que ellos buscan hacer, sobre todo en México, tú no puedes empezar a pedir justicia en el mundo si tu país está ensangrentado. Sobre todo ellos luchan porque en México se ha respetado como un derecho humano el derecho a la luz. Entonces, los de la NUE están luchando por un derecho de todos nosotros, hay que respetárselo, aplaudírselo, valorárselos. Les mando un abrazo porque es una lucha por México, no nada más es la lucha de la gente de la NUE. Es para que todo México tenga como un derecho humano el derecho a la luz. Inclusive ya hay nuevos colectivos que por ahí luchan porque el internet sea un derecho humano también. Igual, aplausos. Es lo que yo tenía que decir, nada más. Pues saludos para Logan Figo y esperamos que nos acompañes para el día 15 de septiembre. Y bueno, pues nuestro programa por el día de hoy ha llegado a su fin. Compañeros, ¿alguien más tiene algo que decir? Solo que no se les olvide por favor apoyar a los 15 pequeñitos que tenemos desplazados en el Centro de Derechos, Atención de Víctimas de Violencia, en Minerva Bello, en Chilpancingo, Guerrero. Creo que ya lo dije todo revuelto por la prisa, pero bueno, por favor comuníquense con cualquiera de los compañeros que ven aquí en este espacio. Y pues les recuerdo el Facebook del centro es igual como lo mencioné. Mi nombre es Ana López y bueno, apoyando nada más en este momento esta recolecta, apoyando al hermano José Filiberto y a todas las madres y los padres de ahí de Guerrero. Esperamos poder juntar suficientes víveres, juguetes y ropa para estos pequeños y para mamás también. Entonces nada más les pedimos que sea todo en buen estado, de corazón y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, bueno, saludos para Jorge Macedo que también nos está viendo. Y bueno, no hay nada más que agregar, yo me despido, que tengan buenas noches, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana aquí en este su espacio de Nuestra Voz Radio, La Voz del Pueblo Organizado. Buenas noches. Ebe, por allá, un saludo a la reportera de TV Azteca, hoy se te está olvidando. Uy, ya ni sé cómo se llama, pero he saludado con esta mano a mucha gente. Un saludo para Karime Mercado y a los transportistas. ¿Pero cómo se llaman los transportistas? Ay, no sé. Es que son muchos. Es que tienen apodos. El Espartano, Gambito, Mandrake, No, no es transportista, pero también saludos a Scrappy. A Scrappy sí es transportista. Al Caritas, a yo, Manuel Díaz Cabrera. Al Avatar. Avatar. Oye, a todos los que nos están viendo. Al Chacorta. A todos y a todas. Ay, se me olvidan, se me van, disculpenme. Te traes turistas para todos. A todos los transportistas. Que se les quiere. Saludos para Janet. Ah, ok. También para... Janet, que también siempre está al tanto, compartiendo, difundiendo, pero sobre todo chambeando mucho. Un abrazo, Janet. Gracias porque siempre estás con nosotros. Dana, ¿quién es más? Uy, bueno, pues... A Mari Sanz. A Mari Sanz, que es una gran guerrera y una gran compañera, que siempre está al pendiente realmente de todos nosotros, trata de darnos consejos. A veces nos ponemos así medios rejegos, pero es una gran guerrera, una gran representante de Tamaulipas. Ernesto. Ernesto Rojas, que está con ella siempre ahí, el compañero y todo el equipo ahí de Tamaulipas y de aquí de la Ciudad de México también. A Julia Club. A Julia Club también siempre nos ve. Saludos, saludos. ¿A qué más? Pues a mis compañeros allá de Cancún, de Activistas Cancún. El Fisgón. Saludos también a las compañeras de Resistencia Civil Pacífica, muchas felicidades a Juanita que hoy es su cumpleaños de Juanita. Muchas felicidades, Juanita, te queremos mucho. Y a todas las compañeras aquí en Más de Resistencia y a, bueno, a todos los compañeros y compañeras que se suman, a Laurita, a Pedro, a todos, a todos, a todos se les quiere. A Leonel que ya dijo, a mí, a mí, a mí, un saludo para mí. El padrinazo, Leonel, que siempre nos anda apoyando. Ya, ya le mandamos saludos a Leonel. Otro saludo más. Y bueno, pues ya. Muchos saludos. Despídanse porque si no, aquí nos va a dar la medianoche. Bebe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Dana. Buenas noches a todos. Nos vemos el 26, domingo 26 en la marcha por los 43. Apoyemos a los padres de los 43, no los dejemos solos, que no se quede al olvido porque son 43 personas perdidas, 43 vidas humanas, 43 almas y familiares que cada noche, cada día sufren esperando su regreso. No los olvidemos. Ni perdón ni olvido. Muy bueno. Saludos, primero de septiembre, Liberación Nacional. Ahí, si quieren apoyar, pues un inbox ahí con Sergio Compa, con Alfredo Ayala, Arturo Morales, servidor. Farina Cano. Farina Cano, Bebe Tapia. Gracias. Y todo. Y tenemos la página de Libre Tránsito, Ciudad de México, Acciones. También ahí pueden pedir informes. Jesús. Pues buenas noches y simplemente pensionados y jubilados. Esperemos que les haya gustado el programa y los esperamos de hoy en ocho, ya con el titular, Arturo Calva, porque pues de una o de otra forma dicen que no, no es porque lo estemos corriendo, pero dice, ni hace falta el que no está, ni tampoco el que se queda. Buenas noches. Buenas noches, pues no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, en concreto. Bueno, gracias a José Manuel Dib, a Java y a Israel que está en los controles. Buenas noches. Dios hace todo posible aquí, muchas gracias. Gracias, compartan, difundan el video. Gracias por vernos. Pues bueno, voy a tocar esta canción que es para toda la banda de allá de Hermosillo, de, bueno, toda la banda que se ha enfiestado ahí en Hermosillo, en los bares del centro. ¿Cómo se llama la pulga, no? La manera de fiesta de bandes. ¿Cuál se llama? La pulga, no es cierto, no, la... El pluma blanca. El pluma blanca, no. Sí, claro, no, todos esos bares históricos de los poetas y de toda la banda ahí de arte. No puedo seguir así, tanta confusión, estoy fuera de mí. Trato de disimular, aguanto la risa, aguanto el querer irá.